Anteriormente en Katawa Shoujo Sé que tus circunstancias podrían haber puesto un obstáculo en ello, pero... ¿Has pensado acerca de tu futuro? ¿Qué forma de decir que sé que es probable que no llegues a adulto, pero has pensado en tu futuro? Maldición, el día fue arruinado gracias a ella, ¡qué perra! Gracias, y que te diviertas en Escocia, en el hospital con tu tía Y ahora continuamos Muy buenas, hoy vamos a continuar con Katawa Shoujo, con la ruta de Lily Ya que estamos en YouTube, creo que puedo rehabilitar ese contenido Y pongamos esto para avanzar rápidamente Y bueno, allá vamos Me siento a leer en la biblioteca después de la escuela Pasando página tras página Apenas registrando las palabras escritas en cada una de ellas por el aburrimiento Con mi mejilla apoyada en mi mano No puedo evitar notar la sensación un tanto áspera contra mi palma No me falta mucho para tener que conseguir una navaja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que cortarte callos en las manos o algo así? ¿Tan tan fregados están que necesitas una navaja? Desistiendo de leer, simplemente dejo caer mi cabeza sobre el libro frente a mí Las cosas se han calmado considerablemente desde que Hanako comenzó a asistir a clases de nuevo Cuando recién regresó a clases, no se dijo ni se hizo nada que no fuera parte de la rutina usual Y ha sido lo mismo desde entonces Ninguno de nosotros deseó sacar el tema de su accidente Así que simplemente no tenía sentido seguirlo Y así pasaron unos cuantos días La monotonía diaria continuando tal como antes Es normal que mi mente vague hacia otros lugares Y más importante aún, otras personas El agujero con forma de lili en la vida diaria de Hanako y en la mía Se ha vuelto bastante notorio desde hace un tiempo Me gustaría decir que esto me ha dado tiempo para refinar exactamente cuál es mi opinión con respecto a ella Pero por desgracia no he tenido tal suerte No me ayuda el que muchos de los intentos de hacerlo me han conducido al problemático tema de Hanako Cada vez que mis pensamientos vagan a esa dirección reflexivamente intento pensar en algo distinto ¿Por qué tenía que suceder ahora? Me doy vuelta y miro hacia la fuente de la dubitativa voz que viene desde atrás de mí Ah, lo siento, no era mi intención molestar a alguien No, no es eso Oh, miro alrededor del cuarto teñido de naranja Rápidamente dándome cuenta de lo tonta que debe haber sonado mi disculpa En el tiempo que he estado pensando y vagando aquí, todos se han marchado ya ¿La biblioteca está cerrando? Si no quieres irte, puedo mantenerla abierta un poco más No es ningún problema No te preocupes, debería marcharme de todos modos Gracias Mientras me levanto y comienzo a retirarme, siento los ojos de Yuko dadrando mi espalda ¿Pasa algo malo? Te ves deprimido, ¿estás bien? Yuko nerviosamente juega con sus dedos mientras dice esto Insegura de si está sobrepasando sus límites o no De verdad, no puedo distinguir si está más preocupada por mi ánimo o por haberme molestado Normalmente solo me encogería de hombros y le aseguraría que todo está bien Pero mi ánimo reflexivo se lleva lo mejor de mí A pesar de ser parte del personal, ella en verdad no da aires de ser una autoridad como los otros Es solo, es solo, creo que la mejor forma de llamarlo sería problemas en las relaciones Oh, yo no soy muy buena con ese tipo de cosas Mi única relación terminó un tanto abruptamente Pero quiero decir, si quieres hablar al respecto, puedo escuchar, eso creo Ahora me siento un poco mal por sacar el tema Sin embargo, ella no es tan mayor Así que al menos tiene posibilidades de encontrar a otro compañero No es como si estuviésemos en una mala situación en estos momentos Hemos pasado muchos días juntos como amigos A veces saliendo a hacer cosas, ese tipo de cosas Pero estoy comenzando a querer hacer más por ella Conocer más sobre ella y estar más con ella Aunque no estoy seguro si de verdad es amor o no Y nuestra amistad tal como está es agradable No deberías dejar que eso te detenga Lo lamento, ¿cómo decir esto? Creo que es agradable que tengas una buena amistad Pero eventualmente se acabará la escuela ¿Crees que estarás bien sin saber si ella podría haber ido más allá después de que te gradúes? Supongo que ese es el quito a la cuestión De verdad no tengo idea de cuál es la respuesta a esa pregunta Bueno, en eso no puedo ayudarte ¿Cuáles son tus sentimientos verdaderos? Es algo que tú tienes que decidir por ti mismo Pero creo que si la amas, definitivamente deberías decir algo Y después de pensarlo con mucho detenimiento Decidí que a pesar de que mi relación no funcionó Sigue siendo mejor de esa forma Que nunca haber sabido si podría haberlo hecho o no Nunca esperé que Yuko sonara tan sabia Sin duda tiene sentido que, con más experiencia de vida que yo Ella tendría una mejor idea sobre esto Aunque supongo que efectivamente no se respondió mucho Hablar con ella me ha ayudado a sacarlo de mi pecho Y no tengo dudas de que debería confesarme si de verdad me gusta Lily Suelta un suspiro con algo de frustración Si tan solo leer tanto de verdad ayudara cuando se trata de situaciones como esta Ella suelta una risita femenina La cual solo refuerza mi visión de ella como alguien distinto al personal de aquí Al final, una vez más, todo se reduce a qué pasará después de que se acabe la escuela Considerando lo que pasó antes de que viniera a Yamaku Se siente como si me pidieran seguir el ritmo a un grupo de corredores A pesar de haber comenzado una decena de metros atrás Corredores sin piernas, pero corredores a fin de cuentas Es solo un motivo más para desistir del pasado Lo último que necesito ahora mismo es en verme envuelto en ello y sentir añoranza a la misma vez Una vez más, me encuentro llamando a Lily Mi cuenta de teléfono va a ser horrible, considerando que es una llamada internacional Pero lo vale No solo quiero suavizar sus sentimientos la última vez que llamé Sino que honestamente quiero volver a hablar con ella Cuando finalmente contestan el teléfono, reconozco fácilmente la voz al otro lado de la línea Yada, yada, ah, 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 parlateo escoces Sato, yada, yada Hello, Mrs. Sato May I, ah, 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 speak Maldición, olvidé cómo seguir esto No es alentador olvidar tan pocas palabras Aún así, no pasé mucho tiempo intentando memorizarlas Podría hablar con Lily, por favor Hola de nuevo, Hisao ¿Estás aprendiendo inglés por tu cuenta? Solo un poco No creo ser lo bastante bueno con los idiomas en general Oh, no digas eso, tu pronunciación era buena Te pasaré a Lily, espera solo un momento Espero obedientemente mientras ella sale en busca de Lily El otro lado de la línea en silencio Eventualmente, una Lily mucho más despierta que la última vez responde Siendo la hora haya pasado el mediodía Hisao, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí Hola Buenas tardes Disculpa por demorarme tanto Estaba afuera en el jardín ¿Jardinería? Desafortunadamente, he descubierto que no soy buena en ello Así que simplemente huelo las flores Creo que mis dedos lo aprecian más Supongo que Hanako se ha recuperado un poco Sí, me aseguré de que comiera Y eventualmente se le cobró Gracias por la ayuda el otro día Por asegurarme, simplemente le dejé la comida en el piso Y esperé que desapareciera No creo que haya sido de mucha ayuda Aunque lo principal es que ella se encuentre mejor Cierto Entonces, ¿cómo va la vida por allá? Suena como si estuvieras viviendo en prácticamente una mansión Yo no lo llamaría mansión Es más como un palacio Pero es bastante grande Obviamente es lo que quiere decir Pero la modestia la detiene Siento un poco de envidia Pero son sus vacaciones Aunque es una casa agradable para estar Hay una playa cerca de aquí también A la cual Akira le tiene un apego especial ¿Ella es nadadora? Me lleva constantemente allá para tener competencias de natación Las cuales gana Cada vez Es porque me la paso nadando en círculos Lily no me da la impresión de ser muy atlética en absoluto Así que no ser hábil nadando parece lo suficientemente lógico Lo más rápido que la he visto moverse Es su comprensiblemente relajado paso Durante sus caminatas hacia los suburbios colina abajo desde la escuela Hace que la imagen de ella nadando sea difícil de imaginar Las playas allá deben verse agradables Deberían estar menos repletas que las que hay por aquí al menos En efecto Akira dice que el área por aquí se ve hermosa Porque está muy apartada de la ciudad Me doy cuenta de lo que he dicho después de decirlo Pero no le molesta en absoluto Aún es fácil olvidar que ella no puede ver cuando no está aquí A pesar del tiempo que hemos sido amigos Dicho eso El acento local a veces hace un tanto difícil la comunicación Es un recordatorio constante de que esta no es mi casa Si bien el hecho de que ella no considere la residencia de sus padres como su casa tiene sentido Hace que me dé cuenta de que en realidad no puedo responder si lo mismo va para mí Graduarse de Yamako está lo bastante lejos como para que sea difícil verlo objetivamente Y he pasado tanto tiempo en este pequeño cuarto Que he llegado a aceptar el dormitorio como mi nuevo hogar sorprendentemente rápido Supongo que eso sería difícil de tratar ¿Lo que sabes de inglés va bien? Afortunadamente Podré hablarlo con fluidez Pero estar en una posición donde tengo que usarlo a menudo Ayuda a reducir mi acento japonés Así que ha sido una práctica útil ¿Oí que estás intentando aprender inglés por tu cuenta? Más como memorizar unas cuantas líneas Y fallar incluso eso De verdad no sirvo para aprender otro idioma Mi admisión de derrota consigue una risa divertida Yo creo que hay cosas que uno elige hacer en su vida Y también cosas que se eligen para que uno haga en su vida Puedes reconfortarte con el hecho de que eres mejor que yo en ciencias y matemáticas Al menos Para lo único que me ha servido es para ser el estudiante estrella de Muto Ya no me preocuparía por eso Son habilidades útiles para muchos trabajos, ¿cierto? Eso es lo que él me dice Su rostro definitivamente se encendió cuando dije que probablemente elegiría una carrera relacionada con cualquiera de las dos Ambos compartimos una cálida risa por los eventos que nos han sucedido a ambos en lugares opuestos del mundo Es agradable Y me recuerda a nuestras sencillas pláticas que nos hemos perdido desde que ella se marchó Mientras ambos esperamos que el otro comience a hablar Decido seguir adelante con mis sentimientos Puedo sentir mi garganta apretándose un poco Nosotros... Ah, yo... Te extraño El silencio al otro lado de la línea me dice que ella le ha tomado el peso que corresponde a las palabras Pero a medida que continúa no puedo evitar sentir más y más aprehensión Afortunadamente el silencio acaba Casi tan rápido como comenzó Yo también te extraño, Gizao Adiós Adiós, Lily Una vez más se cuelga el teléfono Sencillamente sin nada más que añadir Esa voz ligera, dudosa, casi tímida Su tono cálido y suave Me estaría mintiendo a mí mismo si fuera a decir que no reconozco este sentimiento por lo que es Con pensamientos de Lily bailando por mi mente Comienzo a anticipar su regreso Hoy ha sido un día de lo más excelente Puede suponer que se refiere a Lily a que están los pensamientos de Lily flotando y vagando por su mente Y no que está pensando en Lily bailando Me siento escuchando otra de las extensas lecciones de Muto Mi mente divagando lejos lo escrito en el sucio pizarrón Desde que llamé a Lily, mi mente se ha visto atraída en dos direcciones Ambas, en general, conducen a la misma conclusión He comenzado a sentirme extrañamente separado de mi vida pasada Solamente ha pasado un mes y medio desde que llegué aquí Y sin embargo, esta escuela se ha vuelto como un segundo hogar He obtenido nuevos amigos y contactos He logrado tomar el ritmo al estilo de vida y a la cultura de la escuela Y me he acostumbrado a las mañas de mis compañeros Acostumbrarse a una escuela donde las discapacidades son la norma En lugar de la excepción, sigue tomándome por sorpresa a veces cuando pienso en ello La misma escuela habitada por víctimas de quemaduras Amputados, ciegos, sordos y toda la gama intermedia de discapacidades Si alguien me hubiera descrito esta escuela antes de venir Lo habría pasado por algo como salido de una imaginación hiperactiva Incluso cuando recién llegué, me sentí como los holandeses Llegando a esta nueva y extraña tierra por primera vez Es sorprendente lo rápido que uno puede acostumbrarse al ambiente en el que se ve forzado a vivir de verdad Y ahora, hasta he encontrado a alguien que me tiene completamente enamorado Qué vida más extraña Antes de que mi mente pueda vagar más allá Encuentro una página de papel con líneas deslizadas bajo mi rostro distraído La estridente y brillante tinta rosada sin lugar a dudas debe haber sido escrita por Misha No estás tan aburrido He-chan, ya casi se acaban las clases O que si eres de tres días Oh cierto, tenemos el sábado y el lunes libre No puedo quejarme de tener menos clases supongo Destapo mi bolígrafo y escribo rápidamente en la página antes de pasarla furtivamente de vuelta a ella Moviendo mis ojos hacia el frente de la clase de vez en cuando Muto sigue carabateando ecuaciones y fórmulas misteriosas en el pizarrón Me imagino que tienen algo planeado Misha recibe el papel de vuelta y se encurva sobre él cómicamente Hasta para ella, con su lengua saliendo por el costado de su boca ¿Habrá malinterpretado mi expresión como deprimida y está intentando animarme? Trabajo de consejo estudiante con She-chan, por supuesto ¿De seguro nos seguirán desanimadas por eso? Pero He-chan, podrías habernos ayudado, pobres y solitarias chicas Les daría una mano por hoy si no fuera a estar ocupado Atraviesa, atraviesa He-chan Solo voy a recibir a Lily junto a Hanako No sé qué estará pasando por tu cabeza Un trío, y espero que pase ¿Entonces Lily ya volvió? No, vamos a ir al aeropuerto a recogerla, no sabes leer Claro, llega en el vuelo de la tarde con su hermana Así que volverá a clases la próxima semana Joe, cuando recibe la nota y comience a escribir Alza la mirada para ver una imagen poco grata Mientras intentó desesperadamente llamar la atención de Misha en silencio Muto confiadamente avanza por los espacios que separan los pupitres del frente de la clase Su mirada decidida, enfocada directamente en ella Ella de pronto deja de escribir cuando la imponente figura proyecta una sombra imposiblemente larga sobre la página Él toma el trozo de papel en silencio y comienza a leer Sudando copiosamente, rápidamente miró a mi alrededor hacia la clase, notando su completo silencio Por supuesto, tenía que ser la única cosa que de verdad recibe su atención durante la clase Después de unos escasos segundos examinando la página, él enrolla el papel como tubo pequeño y le da un suave coscorrón en la cabeza a Misha con eso Media hora hasta que puedas irte al consejo estudiantil Creo que puedes aguantar hasta entonces El rostro de Misha se viene abajo mientras que la clase entera estalla en carcajadas Podrá ser extraño, pero sabe cómo tratar con ella de forma excelente Probablemente sentiría lástima por ella si no estuviera ocupado callando mi propia risa ¿Y so, es ese? No, creo que ese es de una aerolínea extranjera ¿Y ese? Ese está despegando ¿Y ese otro? Ese es un autobús Y así la tercera aeronave en la que ellas no están aterriza Durante la última media hora hemos estado pasando el tiempo con pequeños fragmentos de plática sin sentido El vuelo de Lily y Akira se ha demorado Y a este paso posiblemente será de noche antes de que su vuelo llegue ¿Es ese otro? No, no son los colores de la compañía Los ojos de Hanako se mueven de izquierda a derecha Siguiendo el flujo de las personas que entran y salen por la enorme puerta de vidrio frente a nosotros Afortunadamente nadie le pone mucha atención Aparentemente más atentos en asuntos más importantes Quizás ese lo sea Ese es un policía No, creo que ese... Espera un minuto, creo que ese podría ser después de todo Toma un poco más de tiempo para que la pantalla cambie el estado de su vuelo a desembarcando Un bostezo sonoro se me escapa Sin darme tiempo suficiente para contenerlo Mis horarios de sueño una vez más se han desajustado Posiblemente debido a una mezcla de preocupación por Hanako y los efectos secundarios de mis medicamentos Quizá por allá Miro a Hanako y luego sigo su mirada hacia la puerta del aeropuerto Oh, Lily, ahí están ¿De verdad? Si, ¿no los ves? Todos nos llamamos audándonos Moviéndonos rápidamente a un costado para evitar bloquear el paso a los demás Lily Hanako salta hacia adelante para abrazar a Lily sin gastar... Sin bastar más que la sonrisa en su rostro para ver la felicidad por el regreso de Lily Lily simplemente sonríe como respuesta, con voz suave Es maravilloso volver a encontrarnos, Hanako Mientras las dos se dan un abrazo, bien merecido luego de que de todo lo que ha pasado mientras ella no estaba Me doy la vuelta hacia Akira Hola, llegan bastante tarde Cierto, había una tormenta bastante fuerte sobre el aeropuerto Quedamos empapadas solamente con ira del auto a la puerta Entonces supongo que aprecias más el clima de acá Bienvenida tú también, Lily Hanako se separa de Lily cuando hablo Por un buen rato, ninguno de los dos dice palabra alguna Al contrario de como pensé que su regreso a casa sería, el ambiente se siente incómodo Casi agobiante Ambos intentamos adivinar los sentimientos del otro sin estar del todo seguros de lo que deberíamos decir Maldición, esto es exactamente lo que me temía cuando pensé en intentar hacer avanzar las cosas entre nosotros Lily pasa su mano por su rubio cabello y se retuerce uno de los flequillos incómodamente Claramente intentando pensar en cómo reaccionar mejor Por suerte, eventualmente, Lily suelta un suspiro ligero e interrumpe el silencio Gracias Gisao, es bueno estar de vuelta ¿Estás bien? ¿Pareces cansada? Evidentemente, sin haberse recuperado del todo bien Ella rápidamente mueve su mano frente a su rostro para evitar cualquier preocupación que Hanako pueda tener por ella Estoy bien, de verdad Es solo que el cambio de horario me ha afectado un poco Débil ¿Tú no tienes? Ella simplemente sonríe de oreja a oreja, hinchando su modesto pecho Me siento absolutamente bien Eso no es justo Ah, bueno, no debería tomarte mucho a librarte de eso Ah, es cierto ¿Y Gisao? Sí ¿No tenemos vacaciones de la escuela pronto? Me habría olvidado si Misha no me lo hubiera recordado esta mañana Tenemos un fin de semana de tres días a partir de mañana Akira alegremente golpea con su codo suavemente el costado de Lily sonriendo Te dije que no te lo perderías ¿Tienes algo planeado? Sí, ni tú ni Hanako están ocupados No tengo planes, así que algo que hacer sería apreciado ¿Kanako? No, nada Eso es bueno Pensaba que podríamos ir a la casa de verano de mi familia por un poco de paz durante el descanso Aunque, aunque no la hemos usado mucho últimamente Así que tendremos que desempolvar un poco las cosas mientras estemos allá ¿Ah? ¿Dónde queda? Hacia el norte, en Hokkaido El lugar está prácticamente deshabitado Así que debería ser un descanso agradable y tranquilo para ustedes ¿Tú no vienes? Nah, tengo unas pequeñas vacaciones propias planeadas con mi novio Bajo mis ojos hacia ella, sospechando de sus intenciones Suena como si solo fuéramos a limpiar la casa de verano para ti Esa es, quizás, una conclusión válida Ambos nos centramos en Akira, su rostro un tanto evasivo Parece que estábamos en lo cierto Eso es solo un vano conveniente En serio, el tipo y yo la dejamos en una condición bastante buena la última vez que estuvimos ahí Lo juro Bueno, entonces, me largo de aquí ¿Tan pronto, Akira? Ella rápidamente se da la vuelta y se aleja caminando, su mano en alto Nos vemos en unos cuantos días, chicos Lili y John solo podemos suspirar ante su retirada presurosa Suena como un lugar agradable al cual ir Lili asiente con entusiasmo Llevando su maleta en una mano y colocando la otra sobre el hombro de Hanako Para guiarse a medida que comenzamos a dirigirnos hacia el área de taxis Luego del alboroto de estos últimos días Pasar un fin de semana en el campo solo con ella y Hanako suena como un sueño Mientras más pienso en ello, más seguro estoy Este será el lugar y el momento indicado para confesarle mis sentimientos Esperando un trío El frío matutino cubre mi cuerpo tembloroso Exhalo sobre mis manos ahuecadas para intentar desesperadamente detener el frío Mientras esperamos en la plataforma de la estación Las ropas de Lili no parecen bastante apropiadas para la temperatura a nuestro alrededor Solo puedo esperar que sea un indicio del clima que ella espera que haya en nuestro destino Rayos, Lili, ¿por qué teníamos que llegar aquí tan temprano? Desafortunadamente, el horario del tren jugó en nuestra contra El próximo tren a Hokkaido pasa a las 2 de la tarde Genial, simplemente genial Me detengo un momento para frotarme los ojos y despertar Y Lili prestamente toma ventaja de la oportunidad Anímate Hisao, una vez que lleguemos allá será mucho más cálido ¿Por qué no simplemente tomar el tren bala? Un tren normal va a demorarse horas en llevarnos allá Así que bien podríamos tomar la línea Shinkansen tan al norte como llegue y solo hacer un transbordo al final Los trenes antiguos tienen cierto encanto, ¿no estás de acuerdo? Estaría de acuerdo si no me estuviera congelando con el frío matutino porque decidimos tomar uno Lo siento Hisao ¿Lo sientes? ¿Por qué? Fui yo la que sugirió tomar un tren normal Vaya forma de hacerme sentir culpable Lo único que puedo hacer es suspirar y cubrir mi rostro con mi mano Está bien, solo estoy refunfuñando Ara ara Hanako, no necesitas cargar con toda la culpa a tu sola Incluso sin tu sugerencia, yo aún habría optado por lo mismo Agradecido por la rápida intercepción de Lili, doy un breve vistazo por la estación Aparte de nosotros, la plataforma del tren está desierta La niebla matutina asentándose en los bancos vacíos Supongo que nadie más fue lo suficientemente masoquista para aguantar la mañana tan temprana Aunque si alguien lo fuera, entonces habría más que notado las enormes maletas que tanto Lili como Hanako trajeron con ellas ¿Pero qué tenían que empacar en esas cosas, de todas formas? ¿Las maletas? Ella se detiene un momento e inclina la cabeza de forma pensativa ¿Suministros BDS? Ah, quiero decir, un cambio de ropas, impermeable, ropa de dormir, algunos libros, creo que eso es la mayor parte Lo hace sonar como si yo no estuviera preparado ¿Trajiste menos? Ropa interior y un juego de cartas, eso sería todo, y mis medicamentos, pero no importa eso ¿Sin ropa de dormir? Maldición, sabía que olvidaba algo Mientras alboroto mi pelo de frustración, Lili suspira Debe haber ropa que puedas usar allá Akira todavía va allí ocasionalmente, después de todo Y creo que algo de la ropa de nuestros padres todavía está guardada ¿Qué tan normal es usar ropa de dormir? Digo, en invierno, cuando hace frío, sí, pero ¿el resto del año? No creo que haya problemas con que tomes prestado un juego de ropa de dormir si lo necesitas Gracias, de todas formas no me importa dormir con mi ropa normal ¿Por dos días? Buen punto, realmente no, aunque dos días sería un caso límite Es más, el hecho de que verse, aunque sea un poco como un vago, sería inaceptable en la presencia de dos chicas Aunque una de ellas no pueda verlo Mientras hablamos sin prisa en la plataforma de la estación, suena un aviso por los parlantes Anunciando con un fuerte volumen la llegada de nuestro vehículo Aunque, mirando por sobre Lili y Hanako, el tren aún está fuera de nuestra vista Una rápida mirada a mi reloj, basta para ver qué es el que tenemos que abordar El tren de las 5.30 era nuestro, ¿cierto? 5.30, la mañana Ok, con razón Correcto ¿Alguna de ustedes quiere que lleve sus maletas? La mía no es precisamente pesada Ara, ara, qué caballeroso de tu parte, Gisao Vamos, no acepten a regañadientes Cuando me agacho para tomar la gran maleta de Lili, levanto la mirada para ver a Hanako tomándola de ella ¿Estás bien con eso? Asiente en silencio como única respuesta Estoy comenzando a sentir que para cuando acabe el viaje, seré capaz de contar cada frase suya con una mano Con el paisaje matutino pasando por la ventana El ocasional traqueteo del tren moviendo el carro Intento concentrar mi atención en las aventajadas cartas que hay en mis manos La alzo en 5 ¿Yo? Ella frunza su rostro y se inclina hacia Lili de forma conspiradora Ambas intercambiando palabras susurradas Considerando lo mucho que esto ha pasado hasta ahora Estoy comenzando a dudar del manejo de Hanako sobre el póker Aunque no parece molestar la lectura de Lili Sus manos revoloteando sobre cada página con solo la ocasional corrección para compensar los movimientos y saldos del tren Mi colección de piezas de ajedrez que estamos usando como fichas crece consistentemente de todas formas Así que en realidad no me preocupa Mirando a nuestro alrededor Nuestro vagón está casi tan vacío como la plataforma de la estación en la que esperamos por el tren mismo Solo un puñado de personas pueden verse La mayoría aparecen turistas o parejas de vacaciones Mientras las dos continúan planificando su estrategia de forma menos que clandestina Un niño pequeño mira sobre su asiento y fija sus ojos en mí Esperando que no comience a observar a Hanako Simplemente le saludo con la mano y sonrío Afortunadamente vuelve a ocultarse tras su asiento después de encontrarme demasiado aburrido para desperdiciar su atención Acepto y la alzo en otro 5 Maldición me atrapaste Me retiro Estaba fingiendo Y ella me atrapó Dejando caer mi cabeza aparto una gran porción de mis ganancias Hanako parece absolutamente encantada E incluso si Lily mantiene su atención enfocada en su material de lectura Puedo ver una sonrisa en su rostro Ambas están extremadamente satisfechas ¿Cómo espero dejarlas si tenemos ese trío? Por un momento intento adivinar lo que está leyendo Lily Pero la portada está demasiado gastada para leerla más allá del hecho de que hay letras latinas en ella Una lástima que no pueda leer el braille sobre el título impreso ¿Qué estás leyendo Lily? Parece como si el título estuviera en inglés Así es Es Andender Wasnam Una vieja historia británica Podría leértela si quieres ¿De qué va esa? Llamada en español ¿Qué? Ok, tiene un título La portada original Ok, el título es diferente Es diferente ahora cuando salió Ay, qué hermoso Digo, qué horrible Pero qué hermoso La vez Qué bueno Con razón no usaron el título El título en español Ella extiende la oferta con una sonrisa Claramente en broma Creo que pasaré Gracias Luego de un viaje aparentemente interminable Finalmente llegamos a la tierra prometida de la casa de verano de los Sato Aún después del viaje en tren, la caminata pareció tomar una eternidad Pero a pesar de mi refunfuño Nunca habría imaginado la vista que nos esperaría una vez que pasáramos por ese largo camino abandonado Parece más una casa de campo que la casa cotiniana que me había imaginado De tamaño pequeño y rodeada de árboles y arbustos Cuando avanzamos podemos ver una vacía extensión de campos de trigo y la tierra del cultivo Las cercas simplemente hechas de destartaladas tablas de madera De verdad remarca lo lejos que estamos de las ciudades principales Y es una vista que se siente antitética al ambiente en el que crecí Lo único que no me sorprende es el estilo occidental Vaya, este lugar es sorprendente Es maravilloso Es bueno oír eso Aunque Akira haya dicho que mantuvo la casa en una condición razonable Me preocupaba que pudiéramos tener un estándar distinto De lo que es razonable Pareciera que no hay otra alma en kilómetros Pensé que Akira era de las que prefieren quedarse en la ciudad Lily frunce el sueño pensativa Aparentemente recordando algo casi olvidado Por lo que recuerdo, hay un pueblo pequeño no muy lejos Pero además de eso, estos principalmente viejos campos de cultivo Akira y yo nos quedamos por un tiempo en la casa de nuestros padres Que estaban en la ciudad más cercana Pero después de que se fueron decidimos mudarnos a una casa más pequeña Y más fácil de mantener Encontrar un lugar como este en Japón hoy en día es un tanto anacrónico Bueno, este pueblo tiene bastante historia Vuelvo la mirada hacia la calle por última vez antes de regresar a la tarea actual ¿Entramos entonces? Estoy sediento Fue una larga caminata para llegar aquí Lily siente de forma entusiasta Nosotros tres cargando nuestras maletas hasta la casa Tan pronto como pisamos adentro Hanako y yo comenzamos a mirar a nuestro alrededor Observando cada detalle de donde nos estaremos quedando durante los próximos días Todos los artefactos de la vida de otro detenidos en pleno movimiento desperdigados por la casa Tales como una guía de televisión junto al mostrador sobre el cual estaba Y ollas en la cocina adjunta todavía sobre el horno Es una sensación extraña, de verdad Como si estuviéramos entrando en la vida de Akira por un breve momento Antes de marcharnos en un par de días tal y como llegamos Por supuesto, la realidad más mundana es que ella simplemente no ha limpiado muy bien lo que ha dejado ¿Dónde deberíamos dejar nuestras maletas? Le mostraré a Hanako nuestro dormitorio Puedes dejar las tuyas acá si quieres ¿Eso significa que no estaré en el mismo dormitorio que ustedes dos? Hanako se ruboriza por completo mientras que Lily sostiene su mejilla con una mano Oh vaya, qué atrevido Lo pensaremos Ustedes dos Un momento, si voy a dejar mis maletas aquí, ¿dónde dormiré? Bueno, viendo que nos falta un dormitorio para invitados El futón convertible, ¿eh? Lo lamento, Gisau Suspiro, lamentando mi lugar en el pentaño más bajo de las prioridades de lugares para dormir Supongo que no hay otra opción Lily se marcha para mostrarle a Hanako su dormitorio Así que doy un pequeño recorrido por mis alrededores luego de dejar mi maleta en el suelo La cocina tal como la sala de estar es bastante modesta La naturaleza rústica de los muebles de madera reitera lo lejos que estamos de la civilización Regresando a la sala de estar, decido ver la televisión hasta que ellas vuelvan Con un toque del control remoto, esta inmediatamente cobra vida Puesta aparentemente en un canal de noticias Casi dejándome caer de cansancio en lugar de sentarme, me recuesto y la miro Y miro Y miro ¿Gisau? Rápidamente pestañeó para despertarme Lily y Hanako, habiendo regresado sin sus maletas Por el cielo nocturno de Hokkaido visible por la ventana, parece que me quede dormido Viendo el reloj montado en la pared, ya son las 10 ¿Entonces ya has encontrado la televisión? Sí, de verdad este lugar se siente agradable y hogareño Me alegra que te guste Ya estaba cedo cuando regresamos, luego de desempacar nuestras cosas Así que no tuvimos las ganas de despertarte antes A juzgar por su visita, debo sonar gracioso cuando duermo Rápidamente decido no preguntar Ay, un poco de cena esperándote en la cocina Hanako bosteza marcadamente Apenas recordando tapar su boca en el último segundo Ara, ara, ¿estás cansada? No dormí mucha noche Yo también estoy bastante agotado Fue una larga caminata hasta aquí Y se está haciendo tarde Si ese es el caso, supongo que deberíamos retirarnos por el resto de la noche Buenas noches, Gisau Buenas noches Buenas Con eso, ellas se dan la vuelta y regresan a su dormitorio tranquilamente Brotando mis ojos, suspiro Me pregunto si podré volver a dormir después de ser despertado Supongo que comeré algo y veré algo más de televisión en silencio antes de acostarme